Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal de GL Gaming en español para un nuevo vídeo. Este es el capítulo número 10 de la serie del paro a la gloria y como entrenadores del Brackley Town Club de Fútbol de la Banarama National League Norte de Inglaterra vamos a jugar los últimos dos partidos de la temporada. En este vídeo tendremos el partido en casa contra el Hereford, seguido del último partido de liga que será fuera de casa contra el Chester y dado que sólo jugaremos dos partidos en este vídeo que normalmente solemos jugar tres pues nos deja un poquito de tiempo para también echar un vistazo a un resumen de la temporada. Echando un vistazo a la clasificación vemos que ya no tenemos opciones ni de optar al ascenso pero tampoco tenemos el peligro de caer en el descenso que era en la posición en la que nos encontrábamos cuando nos contrataron como manager del Brackley Town. Estamos en la décimo cuarta posición las dinámicas del equipo van mejorando así que vamos a meternos en el primer partido. En el último capítulo jugamos a nuestro joven portero Kendrick durante el último partido y creo que lo hizo lo suficientemente bien como para ganarse algunos minutos más así que jugará de titular hoy y no sólo él sino ya que no nos jugamos nada en lo que se refiere al ascenso o el minutos a los jugadores jóvenes que habíamos fichado con vistas a la próxima temporada e intentar que se metan poco a poco en el equipo antes de que termine esta temporada. Así que por delante del portero tendremos una defensa de cuatro formada por Moore, Dean, Lomas y Ballinger. Anson y Proser jugarán en el centro del campo. York, Cross y Meering formarán la media punta por detrás de McLaren que será nuestro delantero. Así que de los cuatro jóvenes que fichamos a mediados de la temporada hoy están los cuatro en el once inicial tanto Kendrick en la portería como Ballinger de lateral izquierdo, Mirin jugando como extremo izquierdo y McLaren jugando como delantero. Nos estamos acercando al descanso ya no hemos tenido muchas jugadas que nos hayan mostrado seguimos con el 0 a 0 en el marcador y juzgando por las estadísticas no estamos teniendo un buen partido ya que hasta ahora ni siquiera hemos disparado una sola vez entre los tres palos. Damos comienzo ahora al segundo tiempo ellos han realizado un cambio nosotros hasta ahora no. Tenemos un córner, Cross la va a centrar y McLaren consigue marcar su primer gol para el club. Esperemos que sea el primero de muchos que vendrán en la temporada siguiente y de momento esto nos pone por delante en el marcador por un gol a cero. Por lo tanto de momento se puede decir que la decisión de darle minutos a los jóvenes está funcionando. Obviamente uno de los más importantes que hemos tenido a lo largo de la temporada es Cross, el jugador de 19 años que juega en la media punta. No es nuestro jugador pero la intención sí es que se quede cedido un año más ya que ficharlo no es ni siquiera una opción debido a nuestro a nuestro presupuesto y a nuestra precaria situación económica. Vamos a realizar algún cambio. Lomas será sustituido por Libur y Liam Cross que está bastante cansado será sustituido por Matt Low. Esos son los dos cambios que haremos. Nos queda menos de media hora de partido y de momento parece que el experimento está funcionando. Hemos metido a los jugadores que no suelen jugar. De hecho no han jugado apenas nada a lo largo de la temporada. Sí lo han hecho en las categorías inferiores del club pero ahora jugando en el primer equipo están dando sus frutos. Ahí vemos una parada de Kendrick y en este segundo tiempo si miramos las estadísticas hemos mejorado bastante con respecto al primer tiempo. Nos metemos en los últimos cinco minutos de partido. Estamos ganando por un gol a cero fuera de casa contra el Hereford y parece que el partido va a acabar. Así es. Ha acabado y hemos ganado por un gol a cero. Nos vamos ahora al último partido de liga y en el día de hoy van a estar jugando los habituales jugadores que han jugado a lo largo de la temporada con la excepción de Kendrick que de nuevo se ha hecho con el puesto en la portería tras no encajar ningún gol en el partido anterior. Así que la alineación será Kendrick de portero con Moore, Lomas, Dean y Davis formando una defensa de cuatro. Wright y Murumbezi por delante de ellos en el centro del campo con Low, Cross y Noble Lazarus formando la media punta. Y en Lobo será nuestro delantero. Los jugadores salen al campo para dar comienzo al partido. Es el último partido de la temporada. Jugamos contra el Chester en casa y posiblemente para muchos de estos jugadores que hay en el campo ahora mismo puede que sea el último partido que jueguen como jugadores del Bracley ya que tenemos muchos contratos que finalizan ahora a finales de temporada y dada la situación económica en la que se encuentra el club a muchos de ellos no los renovaremos y a la hora de formar el equipo para la próxima temporada estaremos concentrándonos mayoritariamente en los jugadores que se encuentren libres para no tener que pagar ninguna ficha que aunque quisiéramos no podríamos ya que no tenemos absolutamente nada en el presupuesto para fichajes. A ver si eso cambia hacia la próxima temporada. De todos modos a este nivel tener un presupuesto para fichajes no es lo más importante. Considero que lo es muchísimo más el presupuesto para sueldos y ahí es donde debemos intentar ser solventes ya que ahora mismo como habéis visto en varias ocasiones nos encontramos gastando bastante más de lo que deberíamos en comparación con el presupuesto de sueldos que tenemos para la temporada. Es algo que hemos heredado de nuestro antecesor pero es algo que debemos intentar mejorar nosotros. Nos hemos puesto por delante en el marcador con poco más de media hora de juego. En Lobo consigue cabecear hacia la portería y bate al portero para ponernos por delante 1 a 0 en el marcador. Ese es su décimo sexto gol de la temporada y como hemos aprendido hace un par de capítulos se ha convertido en el máximo goleador histórico del club pero por desgracia ya que también es uno de los que más cobra actualmente posiblemente tiene muchas papeletas de que no sea renovado y el año que viene tengamos que contar con otro delantero. De hecho ya tenemos uno en la recámara que es el que jugó el partido anterior consiguió marcar ya un gol y si lo que vimos en el partido anterior es algún indicio de lo que McLaren nos puede dar la temporada que viene entonces puede que no echemos demasiado en falta a un jugador como en Lobo. Tenemos el balón de nuevo ahora es Davis intentando subir por la banda izquierda se la pasa a Murumbezi que se mete en el área intenta centrarla pero ese centro es rechazado sin embargo Davis si consigue centrarla aunque el disparo de noble Razarus también es rechazado y ese será un saque de córner para nosotros. Cross la centra en Lobo consigue rematar pero ese cabezazo se va desviado y será un saque de puerta. Nos acercamos ahora al descanso estamos ganando por un gol a cero pero nos vamos nos van a mostrar una última jugada antes de irnos al descanso es el Chester con la posesión del balón. Están intentando montar un ataque para conseguir el gol del empate antes de llegar al descanso y nuestra misión es obviamente intentar evitarlo. Parece que hemos recuperado el balón y ya si ahora se van al descanso por nuestra parte estaremos contentos aunque parece ser que nuestros jugadores han decidido darle otra oportunidad aunque afortunadamente ese último pase de ellos no fue bueno y conseguimos tener el balón bajo control pero de nuevo nuestros jugadores están empeñados en permitirles una oportunidad para conseguir el empate pero el Chester decide no aprovecharla ese disparo se va desviado así que nos iremos al descanso con la ventaja de 1 a 0 en el marcador. Nos metemos ahora en el segundo tiempo vamos ganando por 1 a 0 ante el Chester jugando en casa este es el último partido de liga o antes posiblemente el último partido de muchos de estos jugadores de hecho en el caso de dos de ellos es algo asegurado a no ser que consigamos ampliar sus sesiones y ese será nuestro lateral izquierdo y el media punta tanto Davis como Cross los dos están cedidos y a no ser que ampliemos esa sesión no estarán aquí la próxima temporada en el caso de Cross me corre más prisa intentar ampliarlo ya que no tenemos un jugador para el futuro que sea tan bueno en esa posición como lo es él sin embargo a la hora del lateral izquierdo los que habréis visto los capítulos anteriores o incluso simplemente el partido anterior en este vídeo sabréis que tenemos también a Jacob Ballinger que es una muy buena opción para esa posición cuando Kendrick una vez más demuestra que jugarlo ha sido la decisión acertada al parar ese cabezazo que de otra manera habría sido el gol del empate para el Chester entramos en los últimos cinco minutos de partido tenemos un córner a nuestro favor en lo consigue rematar un cabezazo pero esta vez la estrella contra el palo así que no será el 2 a 0 sino ahora tenemos un contraataque el Chester intentando buscar el gol del empate hacia el final del partido aunque parece ser que hemos conseguido alejar el peligro de la portería y de nuevo tenemos la posesión del balón luego ahora por la banda izquierda se da la vuelta y se la pasa a Díaz Wright que decide intentar un pase por alto hacia la delantera pero ese balón es interceptado por la defensa del Chester y una vez más nuestro joven portero Kendrick demostrando que quiere ser el portero titular de la temporada que viene y de momento está mostrándonos unos buenos argumentos para conseguir su objetivo realizando esa parada la desvía a córner y seguido de eso conseguimos alejar el peligro a la salida del córner ahora tenemos de nuevo el balón noble lazarus con el balón en la banda izquierda se la pasa atrás a davis que seguramente sea este su último partido con la camiseta del brackley ahora la tiene murud bendy para dean cross se la pasa a right la pasa atrás para kendrick que decide mandar un balón en largo hacia el lobo este se la da de cabeza para cross que se la devuelve pero después ese pase que iba dirigido hacia noble lazarus no era demasiado preciso y el chester consigue hacerse con el balón de nuevo un contraataque y ahora si hemos encajado el gol del empate en el minuto 93 casi el partido estaba llegando ya a su fin pero se ha metido por detrás de la defensa un buen pase por encima de nuestra defensa y stevenson se quedó solo ante el portero y consiguió batirlo probablemente kendrick podría haber hecho mejor para intentar atajar ese balón pero no ha sido así y terminamos la temporada con un empate uno a uno así es como queda la clasificación tras ese último partido de liga terminamos la temporada en el décimo cuarto lugar con 53 puntos de 42 partidos nos hemos quedado a 13 puntos de los puestos de ascenso pero más importante teniendo en cuenta que cuando tomamos el cargo del equipo nos encontrábamos en la última posición hemos hemos terminado la temporada 25 puntos por encima de ese último puesto que da al descenso la temporada ya finalizado así que vamos a echarle un vistazo al resumen de la temporada es la primera temporada de nuestra carrera así que la temporada 20 21 20 22 y aunque no hayamos estado a cargo del equipo durante la temporada al completa ya que empezamos en el paro para aquellos que no hayan seguido la serie desde el principio comenzamos en el paro y conseguimos este trabajo a principios de diciembre vemos aquí que de los fichajes que han entrado nuevos esta temporada el mejor fichaje ha sido bradley rollt elegido por la directiva yo considero que liam cross ha sido más importante para nosotros aunque sí es verdad que día rollt marcó algunos goles bastante importantes y lo han elegido como el fichaje de la temporada jugó nueve partidos entró en 12 como suplente marcó cinco goles y consiguió tres asistencias y si nos fijamos en la media de actuación de actuaciones aunque sólo haya jugado tres partidos vemos que la mejor media fue para el joven portero que hemos fichado kendrick que se marcó esos tres partidos muy buenos estos son los jugadores que nos abandonaron a lo largo de la temporada sólo dos de ellos son jugadores que yo vendí personalmente los otros ya habían sido vendidos de antes y este es un delantero de 27 años que pertenece al club pero estuvo jugando cedido en el warrington jugó 43 partidos marcó 15 goles su contrato si no me equivoco también finaliza a finales de esta temporada y y aún no sabemos si podremos renovar muchos de los contratos que tenemos echamos un vistazo a los resultados la en la copa fa que nosotros no hemos jugado porque ya fueron eliminados antes de de nosotros llegar al club la expectativa era llegar a la primera ronda cosa que hicieron y como nos dice ahí la directiva no nos va a juzgar en la actuación por la actuación del equipo en esta competición simplemente porque no la hemos jugado lo primero pasa con la el trofeo fa ahí el objetivo era llegar a la cuarta ronda y fueron eliminados en la segunda vemos que la mayor victoria del equipo fue contra el chester 5 a 1 un partido para el recuerdo fue una victoria por 3 a 1 ante el curzon ashton y si miramos las fechas esos dos partidos fueron después de haber llegado nosotros al equipo el gol de la temporada que lo vamos a ver ahora fue un gol de madlow durante una victoria por dos goles a cero ante el charly donde precisamente fue madlow el que marcó los dos goles este es el gol de la temporada para el equipo tampoco es que sea un golazo es un muy buen pase de cross por encima de la defensa madlow se quedó solo ante el portero y consiguió batirlo para marcar el gol aquí vemos la economía del club obviamente está todo en verde ya que es la primera temporada que jugamos y vemos que nuestra mayor fuerte de fuente de ingresos fue las ventas en las durante las jornadas de partido y otros ingresos en los que ingresamos 64.000 casi 500 euros después de eso fue el patrocinio con casi 26.000 euros 21.500 premio metálico en competiciones 3.780 de pases vip y poco más de 7.000 euros de ingresos por retransmisión si miramos a la parte de comercialización en ventas totales de merchandise en casi 5.000 euros y ventas de camisetas hemos vendido tan solo 86 camisetas el máximo vendedor ha sido el lobo seguido de murum berzi low lazarus y lomas viendo estas cifras no me sorprende en absoluto la situación económica en la que se encuentra el club ya que sumado todo eso y más teniendo en cuenta que esos números son para toda la temporada apenas nos da para pagar dos o tres meses de sueldos este es el once inicial que hemos jugado más veces y con más éxito vemos que no figuran aquí ni díaz ray en el centro de campo ni ni kendrick en la portería entre otras cosas porque como los hemos fichado nosotros después de llegar no jugaron lo suficiente especialmente el portero sólo jugó tres partidos pero díaz ray sólo llegó a mediados de temporada entonces no jugó lo suficiente los premios vemos que nosotros hemos ganado un manager del mes en enero y en lo que al club se refiere díaz ray fue tanto el jugador de la temporada para la afición como el jugador joven de la temporada gol de la temporada ya lo hemos visto que era madlow máximo goleador fue en lobo con 16 goles máximas asistencias el iam cross con 9 premios al jugador del partido madlow con 5 media más alta la del iam cross 7 con 2 y más pases completados por 90 minutos también iam cross con 75 ningún premio de competición ya que no tuvimos ni máximo goleador ni máxima asistencia ni nada en la liga récords batidos como vimos a lo largo de la temporada en lobo consiguió batir algunos cuantos entre ellos el de más goles de un jugador en una temporada con 16 más goles de liga en una temporada con 13 más goles en un partido con 4 y en un partido de liga que fue el mismo también con 4 más asistencias de un jugador en una temporada liam cross más partidos con la portería cero fue danny lewis con 10 más premios al jugador del partido en una temporada fue madlow con 5 peor disciplina fue para owen moore con 10 tarjetas amarillas más goles de liga de un jugador en la historia del club fue el lobo con 68 jugador más joven fue liam cross con 18 años y 200 días el más viejo danny lewis con 39 años y 309 días gol más rápido en un minuto 41 segundos fue de madlow goleador más joven fue liam cross con 18 años y 200 días y el goleador más viejo fue glen walker con 34 años y 142 días tengamos en cuenta que muchos de estos de estos datos a no ser a lo mejor estos últimos datos históricos como el máximo goleador en el club el más joven el más viejo y todo eso que puede ser que si se acerque algo a la realidad el resto de goles en una temporada la peor disciplina en una temporada máximas asistencias en una temporada suele estar a cero al inicio del juego por lo tanto suele ser lógico que la primera temporada se batan esos récords en el juego aquí vemos lo que nos pide la directiva para las futuras temporadas trabajar dentro del presupuesto para sueldos cosa que de momento esta temporada no hemos sido capaces de conseguir nos piden mitad de la tabla para la siguiente temporada entonces algo parecido a lo que hemos conseguido y lo que me sorprende es que nos dice intentar mantenerse en la banarama nacional league sin embargo nos encontramos en la banarama nacional league norte o sea que no sé si eso es un fallo del juego al no poner norte al final o si es que esperan que que ascendamos sin embargo no nos especifican ahí que que quieren que que ascendamos por lo tanto no lo sé aquí vemos las dinámicas del equipo el ambiente del club ha mejorado bastante la cohesión del equipo también ha mejorado y vemos que el apoyo al manager se va acercando a un término medio ni fu ni fa así que por lo menos hemos conseguido que no siga siendo negativo como lo era anteriormente en la en la temporada aquí vemos la última clasificación de nuevo estamos de décimo cuartos con 53 puntos de los 42 partidos que hemos jugado hemos terminado con una diferencia de goles en negativo cosa que nunca es buena ganado 14 partidos empatado 11 y perdido 17 bueno digo hemos eso es lo que ha lo que ha hecho el equipo desde el inicio de la temporada recordar que nosotros tomamos cargo más o menos a mediados de la temporada en el mes de diciembre así que muchos de esos resultados no nos pertenecen a nosotros ya sean buenos o malos y eso ha sido todo por hoy en el vídeo de mañana tendremos toda la pretemporada y el periodo de fichajes será hasta el primer partido de liga así que tendremos todas las noticias del mercado de fichajes que promete ser algo bastante revolucionario ya que tendremos que seguramente dejar que muchos de los jugadores sobre todo los punteros se vayan al mercado libre ya que no podremos pagar su sueldo entonces tendremos que buscar bastantes sustitutos y sigue siendo de momento una incógnita sobre cuántos de los jugadores que tenemos ahora mismo en la plantilla seguirán con nosotros la temporada que viene incluidos los los fichajes que hice yo el único que está confirmado es Díaz Wright y porque tiene un contrato durante más de esta temporada sin embargo los que fiché sin contrato que cobran a base de partidos al no tener contrato siempre puede venir otro equipo ofrecerles un contrato que no que nosotros no seamos capaces de igualarlo y decida irse a ese equipo así que el vídeo de mañana promete puede que cambie la dinámica del equipo completamente hacia la próxima temporada también en el vídeo de mañana estaremos echando un vistazo a cómo quedaron el resto de las ligas de los cinco países punteros de europa al igual que las competiciones continentales y las copas domésticas también así que aseguraos de mirar el vídeo de mañana para no perderos los cambios que va a haber en el equipo yendo hacia el futuro y también simplemente por curiosidad para ver lo que ha pasado en el resto de europa espero que os haya gustado este final de temporada con el con el resumen incluido si es así darle un me gusta no olvidéis suscribiros al canal para seguir viendo los vídeos que estamos subiendo estoy subiendo un vídeo cada día de la serie esta del paro a la gloria a las 5 de la tarde hora española todos los días sin falta hay un nuevo capítulo si hay algo que queráis contarme ya sea algo que que os gustaría que incluya en futuros vídeos o simplemente diferencias grandes que hayáis visto entre entre esta partida y la que habéis jugado vosotros eso va más bien enfocado al vídeo de mañana cuando haremos el repaso del resto de las ligas europeas si veis algún cambio grande que que el juego ha simulado en mi partida comparado con las vuestras entonces dejármelo en los comentarios me encantaría leer de las maneras distintas que el juego simula el futuro y siempre puede ser muy interesante si este es el primer vídeo que habéis visto en el canal y os gustaría poneros al día con la serie hacer clic en la lista de reproducción que debería estar saliendo en la pantalla para mirar el resto de los vídeos y acompañarnos en esta trayectoria hacia la gloria una vez más muchísimas gracias por haberme acompañado durante este vídeo que tengáis un buen día o por lo menos lo que queda de él y espero veros mañana con un nuevo capítulo y posiblemente un equipo muy distinto al que hemos tenido hasta hoy